El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en su conferencia de prensa matutina que habló con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con quien coordina acciones contra la inseguridad. AMLO comentó, hablé con Alfredo del Mazo sobre la seguridad en el Estado de México, se está haciendo un esfuerzo en general para que se garantice la paz que no haya feminicidios, estamos trabajando en eso, no es algo que no tratemos, un día les voy a explicar cuál es la agenda que tratamos desde las 6 de la mañana. ¿Qué es la reunión de seguridad? Todo lo que sucede en las últimas 24 horas, aseguró. AMLO dijo que están atendiendo un problema que es también grave y severo, la inseguridad y violencia porque no se atendieron las causas en gobiernos anteriores y, como consecuencia, creció mucho. Anteriormente, el gobernador Alfredo del Mazo reconoció a AMLO por su lucha comprometida para combatir el robo a combustible, estrategia que trae consigo programas de apoyo para 91 municipios de todo el país. El gobernador agradeció y reconoció la lucha que ha emprendido el presidente López Obrador, la cual dijo, desde el Estado de México respaldamos para combatir el robo de combustible. Lo anterior, durante una visita que hizo AMLO a Tambay, donde presentó los programas integrales de desarrollo que ofrecen a los ciudadanos una mejor calidad de vida. Con información del economista y foto, Moisés P. A. B. L. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.